Con el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018 en mano, la selección mexicana de fútbol tratará de lograr frente a Trinidad y Tobago una victoria más para seguir firme en la cima del hexagonal final de la CONCACAF. En busca de ser líder, el tricolor no regalará nada este viernes en la cancha del estadio Alfonso Lastras en punto de las 20.30 horas, es por eso que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio convocó a lo mejor disponible. Sin conocerse el once inicial debido a la serie de rotaciones que suele implementar el Estratega, México espera regalar una buena actuación a la afición fuera del Estadio Azteca, en lo que es el último encuentro de local en esta eliminatoria mundialista. La escuadra azteca luce como amplia favorita para quedarse con la victoria frente a los caribeños, que prácticamente están eliminados de toda posibilidad de asistir a la Copa del Mundo y apenas acumulan tres unidades producto de un triunfo y siete derrotas. Notimex.